¡Suscríbete al canal! 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 Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir, mi papá no está bien, para qué voy a llorar. Olvidaste tus promesas, tú nos dices que para qué no voy a llorar, para qué voy a sufrir. Si tú le dijiste que tú no te alejarías de tu lado, me casaría contigo. Ahora estás con ella, y a veces ahora estoy con ella. Con una botella en la mano, sí, sí, con una botella en la mano, sí, sí. Con una botella en la mano, sí, sí. Con una botella en la mano, sí, sí. Maris, ¿cómo te bailas? Buenas noches, chicos, buenas noches. ¡Salud, Héctor! ¡Vamos a ir! ¡Salud, siento, salud, siento, salud, siento! ¡Hé, hé, 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 hé! ¡Hé, hé! ¿Quién es Conaele? ¡Conaele! ¡Conaele! ¿Quién levanta su chila como yo? ¡Quién levanta su chila como yo! ¡Mira qué tal borracho soy! ¡Mira qué tal borracho soy! ¡Tomo más que dos! ¡Más botellas que dos! ¡Y tomo mi café! ¡Vamos a ir! ¡Salud, salud! ¡Conaele! ¡Estamos esperando la leche calientita! ¿Dónde está la chila, papi? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que tú me he venido que estamos esperando la leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡Eso, salud! Toma todo el mundo con las manos arriba Y las chelas arriba, mira, mira Chelas, chelas arriba Y las mujeres uniditas Es así Chicas ¡Salud! 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 ¡Vamos, Peggy! Y ahora ¿Quién quiere tomar conmigo Ananis? ¿Te gusta la chela? Ananis Navarro ¡Ay, chicas! ¿Dónde estamos esta noche? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todos somos los hermanos arriba! Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá ¡Ahora! ¡Ahora! Bonitos, a ver, ya! ¡Voy! ¡Una más, una más! ¡Eso! 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 La noche de la noche me gustaste, con chalima dejarte tu madre. La noche de la noche me gustaste, con chalima dejarte tu madre. ¡Hey, hey, hey, hey! Y me desnambarás, te quiero, tu amando, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Y no sé por qué fuiste mi mamá, te compreste tu casa. Charina vieja, para ti quiero. Para ti quiero llevarle esos granditos recuerdos. ¡Uy, te lo dije todo! ¡Me muerto en tu cara! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Vamos, oye, para los chicos de la calle, los bonitarias, los chicos de la calle, caiteros. ¡Hey, hey, hey, hey! Con chalima dejarte tu madre. ¡Escúchano! 12 de la noche me gustaste, con chalima dejarte tu madre. ¡Hey, hey, hey! Charina vieja, para ti quiero, tu amando, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Frustina vieja, para ti quiero. Contra laancia me gustaste, con chalima dejarte tu madre. ¡Chiquiña de Gulliosito, única, nunca será feliz. Con chiquiña de Gulliosito, única, nunca será feliz. Conкуra genouente tan sebe heatante. Con chiquiña de Gulliosito, única, nunca será feliz. Con chiquiña de Gulliosito, única, nunca será feliz. Con la guina, con ese orgullo que tiene, nos va a saludar. ¡Salud, salud! ¡Apunte, gracias! ¡Arriba las chanitas, arriba las chanitas! ¡Chilas, arriba, chilas! ¡Chilas, arriba, chilas! ¡Chilas, arriba, chilas! ¡Chilas, arriba, chilas! ¡Chilas, sí! Y para la seminaria, ¡Preciosa! ¡Las solidarias Mayumi y Chabarro! ¡Y Anaril y Chabarro! ¡Garantina, muestra! ¡Puza, puza, puza! ¡Puza, puza!